Para ti, Rocío, casas de parte de alguien que te quiera mucho. ¡Y feliz cumpleaños! Tengo tantas ganas de mirarte Que no sé ni dónde empiezan, menos dónde se terminan Tengo un corazón que me reclama ¿Por qué diablos te dejé que te escaparas de mi vida? Tengo un montón de sueños rotos Y diez mil atardeceres esperando que regreses Tengo que decirte lo que siento Pues no puedo darme el lujo de perderte para siempre Quiero que vuelvas, me hacen falta tus manos Y tus caricias encorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados Haciendo pausa hasta que te vuelva a ver Quiero que vuelvas porque no me acostumbró A no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verte Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes Miles de besos esperando uno más A que dejemos por un lado este orgullo Pa' volver a empezar Quiero que vuelvas, me hacen falta tus manos De tus caricias encorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados Yo siento pausa hasta que te vuelva a ver Quiero que vuelvas porque no me acostumbró A no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verte Yo sé que tú también te mueres por verte Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes Miles de besos esperando uno más A que dejemos por un lado este orgullo Va a volver a empezar Feliz cumpleaños en este día Hoy te vengo a cantar Hoy te vengo a cantar Las estrellas y la luna Resplandecen en tu ser Feliz cumpleaños, pásala bien Con tu familia o amigos tal vez Hoy estoy santo y yo brindaré Y con ti yo siempre estaré Las palmas arriba, las palmas abajo Y tus pies muévelos también Saxo vas, en los casanovas Te desean felicidad Feliz cumpleaños, pásala bien Con tu familia o amigos tal vez Saxo vas, en los casanovas Te desean felicidad Feliz cumpleaños, pásala bien Que te desean felicidad Feliz cumpleaños, pásala bien Feliz cumpleaños, pásala bien